Capítulo 91. El dios de la velocidad. Colonia de Tokio, número 2. Chocar. El cuerpo de Kasimo se rompe y sale volando hacia un contenedor de envío. Auge. Piensa para sí mismo mientras está acostado sobre las láminas de metal. Movimientos. Hay una cantidad determinada de movimientos que puedo seguir antes de convertirme en vidrio. El problema es. Kasimo salta cuando Naoya aparece frente a él. Grifo. Brillar. Kasimo se convierte en un marco. Es demasiado rápido. Chocar. Incluso cuando Ajime Kasimo amplificó su velocidad, Naoya Zenin no había estado usando Projetio en Sorcery para amplificar su velocidad en su primer encuentro, solo la usó para convertir a Kasimo en un marco. Kasimo no puede igualar a Naoya en velocidad pura sin usar su técnica maldita, que solo se puede usar una vez. Sin embargo, preferiría morir antes que usarlo contra alguien que no sea su cuna. Desafortunadamente para Kasimo y Naoya, Kogane no ha podido anunciar la adición de una nueva regla debido a su pelea. Kasimo puede irse e ir con Yuji y Tadori cuando quiera, pero todavía cree que necesita crear una regla, haciendo de esta batalla el factor determinante para poder enfrentarse a su cuna. Él sonríe mientras yace en el suelo. Eso es suficiente. Puede que seas rápido. Naoya aparece encima de él y le da una patada con el hacha. Pero no más rápido que un rayo. Vete Z. Grieta. Se dispara un rayo. Salpicar. Naoya abre mucho los ojos mientras inclina la cabeza hacia atrás, evitando el golpe en la cabeza. Sin embargo, goteo. Goteo. Kasimo se levantó con una sonrisa. Bam. Naoya sale volando contra una pared cuando Kasimo lo golpea en el costado. Auge. Kasimo habla. Saca las piernas. Puedes reducir la velocidad por completo. La pierna derecha de Naoya, que se movía hacia Kasimo, fue arrancada por el rayo. Kasimo sonríe mientras recoge su bastón Mioi. Lo tuyo es la velocidad. Luchas abrumando a tu oponente con golpes mientras no puede reaccionar. ¿Pero qué pasa si luchas contra alguien o algo más rápido que tú? Naoya habló desde la nube de polvo. ¿Te gusta hablar contigo mismo, no? Kasimo abrió mucho los ojos cuando apareció Naoya sin una pierna faltante. La pernera rota del pantalón era el único indicio de que algo andaba mal. Una amplia sonrisa apareció en el rostro de Kasimo. Técnica maldita inversa, ¿eh? Naoya estiró los brazos. No, nunca he sido bueno en eso. Necesitaba algo extra para entrar al grado especial. Si bien Naoya puede utilizar formas básicas de técnica maldita inversa, no es lo suficientemente efectiva como para regenerar una extremidad en cuestión de segundos. Entonces, utilizó su técnica de reversión, Backtrack. Progettion Sorcery permite al usuario planificar y moverse en 24 cuadros. Sin embargo, la inversión utiliza 24 fotogramas para revertir al usuario a tiempo original. Esto solo se puede usar después de usar una instancia de Progettion Sorcery. Desde que Naoya usó Progettion Sorcery en su patada con hacha contra Kasimo, su cuerpo se invirtió desde ese momento después de ser alcanzado por el rayo. Esto significa que cualquier daño grave que reciba puede anularse si usa Progettion Sorcery mientras su cuerpo aún está en plena salud. Sin embargo, el punto en el tiempo se elimina con cada nueva instancia de Progettion Sorcery, por lo que si no se usa de manera efectiva, puede no tener sentido. Naoya continuó. Sin embargo, si sigues reprimiendo tu técnica maldita, morirás. Kasimo desapareció y apareció frente a Naoya. Bam. Naoya se cruzó de brazos mientras Kasimo lanzaba un puñetazo a su guardia. No necesito usarlo contra nadie como tú. Patada. Naoya envía una patada lateral al estómago de Kasimo, que éste agarra. Sin embargo, su objetivo no era dañar a Kasimo. Naoya sonríe y junta las manos. Eras el más fuerte en una era de débiles. Expansión de dominio. Time Seymour Palace. Una barrera negra los encierra a ambos. Kasimo habla. Cesta de mimbre hueca. Las técnicas antidominio del pasado eran ineficaces y poco refinadas. Si bien se pueden evitar los golpes seguros y la mayoría de los peligros de un dominio, Oyo Wicker Basket requiere que el usuario junte las manos para mantenerlo activo. La técnica es más duradera que el dominio simple. Sin embargo, es mejor que cualquiera que no se llame su cuna aprenda esto último debido a las duras restricciones que tiene un usuario al realizar la técnica de la canasta de mimbre hueca. Naoya sonríe mientras se forma un útero carnoso con un ojo detrás de él. Bam. Kasimo es enviado volando hacia la pared de la barrera mientras recibe un pumetazo en la cara. Incluso si el golpe seguro es bloqueado, el usuario de Oyo Wicker Basket tiene que lidiar con un hechicero de dominio amplificado sin usar las dos manos. Naoya específicamente. Puede seguir el ritmo de Naoiro y Gojo en velocidad mientras está en sus dominios. Bam. 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 Kasimo es arrojado por Naoya y junta sus manos para evitar ser afectado por el golpe seguro del dominio. Grita mientras la electricidad se acumula en su cuerpo. Maldito a nadie. Vete Zeta. Vete Zeta. Auge. Kasimo brilla en blanco mientras detona su energía maldita, disparando electricidad por todas partes dentro de la expansión del dominio y cubriendo a Naoya. Debido a su técnica maldita, Kasimo no ha podido lograr una expansión de dominio propia. Entonces, creó su propia forma de ataque seguro usando su rasgo de energía maldita. Grita. Romper. El dominio se desmorona cuando Kasimo está arrodillado, con sangre por toda la cara y el cuerpo y la ropa rota. Suspiro. Suspiro. Finalmente, que nadie lo haga. Una voz habló a unos metros de distancia. Estás loco. Kasimo se giró para ver a Naoya medio carbonizado acostado boca arriba, apenas moviéndose debido a la electricidad que recorría su cuerpo. Vete Zeta. Naoya se levantó lentamente y movió su cuerpo para eliminar la electricidad residual de su cuerpo mientras sus quemaduras sanaban lentamente usando la técnica de maldición inversa. Habló. Bueno, como sea, todavía me falta crear esa regla. Kogane gritó instantáneamente. Ya existe una regla que permite a otros jugadores viajar a diferentes colonias. Kasimo abrió mucho los ojos y le frunció el ceño a Kogane. ¿Por qué no me lo dijiste? Él resopló. Me estabas ignorando. No es mi culpa que ustedes no me escucharan. Naoya cayó de espaldas. Bueno, ya no necesito preocuparme por eso. Me vendría bien un poco para recuperar mi energía maldita. Oye, Kasimo, ¿cuál es tu asunto con su cuna? Kasimo entrecerró los ojos. ¿Qué somos, amigos o algo así? Naoya echó la cabeza hacia atrás. No, pero a los dos casi se nos acaba la energía maldita y la regla ya está creada. Kasimo movió su cuerpo hasta quedar sentado, frente a Naoya. Bien. Yo era el más fuerte del período Edo y no tenía nada que lograr, así que acepté la oferta de Kenhaku de luchar contra el hechicero más fuerte de la historia. Por eso quiero pelear con él. Naoya inclinó la cabeza hacia un lado. ¿El más fuerte de la historia? Más bien como el más fuerte de la era Ian. Eso llamó la atención de Kasimo. ¿Qué quieres decir? Naoya miró a Kasimo a los ojos. Exactamente lo que quiero decir, ese título fue tomado. Si bien están cerca, Naoiro Zenin y Satoru Gojo probablemente sean más fuertes que su cuna. Kasimo levantó una ceja. Tu hermano, Naoiro Zenin, ¿cómo lo sabrías tú? Naoya sonrió. Porque mi hermano me lo dijo. Kasimo le dirigió una mirada inexpresiva, pero Naoya sonrió. Según la clasificación actual en los Kuringames, parece que su cuna perdió, dado que sus puntos se han acabado. Una pantalla apareció frente a Kasimo, lo que hizo que sus ojos se agrandaran. Naoiro Zenin, de ninguna manera. Naoya soltó una carcajada. Me sorprende que no haya ganado más rápido. Kasimo entrecerró los ojos hacia Naoya. ¿Por qué te importa una mierda? Simplemente intentamos matarnos unos a otros. Naoya miró al cielo. Esto del juego del sacrificio apesta. Quizás encuentres lo que buscas cuando luches contra Naoiro. Kasimo miró al suelo. Tal vez tal vez no. Sin embargo, a Naoya no le importaba esa mierda. Naoya pensó para sí mismo con una sonrisa maliciosa. Las venganzas son una perra, Naoiro. Capítulo 92. Juicio. Colonia de Tokio número 1. Dentro del teatro yace un hombre dentro de una bañera y medio maldito, mirándose fijamente. La media maldición apuntó sus brazos hacia la bañera. Sangre perforante. Uf. Por poco, el hombre se apartó del camino antes de ser apuñalado con un rayo de sangre. Chocar. La bañera quedó destruida. Y Guruma, que anteriormente estaba en la bañera, habló. Entonces veo que eres como los demás, que no estás dispuesto a tener una conversación civilizada. Choso habló. Necesito tus puntos para llegar a mi hermano. Y Guruma entrecerró los ojos. Muy bien entonces. No pienso dárselos a nadie. Choso juntó las manos. Convergencia. Y Guruma agarró un mazo que parecía surgir de la nada, lo que multiplicó su tamaño. Las líneas aparecieron en el rostro de Choso. Exorcismo rebanador. Sleasing Exorcism, la capacidad de agudizar la sangre, es un ataque que puede ser más efectivo que Piercing Lord, dadas las circunstancias. Por lo general, Convergencia se usa para Supernova o Piercing Lord. Sin embargo, dado que Guruma ha demostrado su capacidad para evitarlos, Choso decidió condensar su sangre para hacer su exorcismo cortante más rápido y más fuerte. La escala roja fluida, la Convergencia y el exorcismo cortante permiten un ataque devastador. Choso quería matarlo ya, para no perder más tiempo. Habló. Morir. Uf. Mientras la sangre cortaba el aire, los ojos de Guruma se abrieron cuando levantó el mazo. Expansión del dominio. Sentencia mortal. Se forma una barrera negra alrededor de Andos, convirtiéndose instantáneamente en una sala de audiencias. La sangre se detuvo a centímetros de su cara. De repente, un enorme Shikirami apareció detrás de Igaruma. Los ojos de Choso se abrieron como platos. Mi ataque. Fue detenido. No hay necesidad de pensar en eso, Convergencia. Sin embargo, no pudo comprimir su sangre. Choso dejó caer los brazos y se miró las manos antes de que Guruma hablara. La violencia no está permitida en mi dominio. Él frunció el ceño. ¿Qué significa eso para nosotros entonces? Iguruma habló. Las reglas de mi dominio deben ser seguidas por todos los que están dentro. Jugeman, por favor comience. Choso no es como Yugi. Para Iguruma, Choso era solo otro jugador del juego de selección, al igual que los 19 que le precedieron. No podría importarle menos la historia de su vida o su moralidad. El juez habló. El acusado, Choso, está acusado del asesinato en serie de 12 personas en una cafetería local en 2007. Y Guruma habló. Tienes tres opciones. Silencio, confesión y negación. Las declaraciones farsas son todas. Choso habló en un tono sombrío y miró a Iguruma directamente a los ojos. Lo hice. Las vidas de mis hermanos estaban en juego. Mataría a 100 más si eso significara poder mantenerlos a salvo. Los ojos del juez se abrieron lentamente mientras miraba a Choso. Culpable. Confiscación y pena de muerte. De repente, el dominio desapareció cuando una espada de color amarillo brillante apareció en la mano de Iguruma. Dependiendo del delito del acusado, el juez puede imponer castigos según la gravedad. La pena de muerte le permite a Iguruma empuñar la espada del verdugo, que puede matar cualquier cosa que sea cortada o perforada, y la confiscación le permite a Iguruma confiscar una parte principal del arsenal acusado, como una herramienta, técnica o energía maldita. Choso estaba listo para pelear pero notó que algo andaba mal. No puedo usar mi técnica. Cuando Iguruma estaba a punto de moverse, Kogane habló. Atención, una nueva regla ha permitido a los jugadores viajar a diferentes colonias si alcanzan las barreras de sus respectivas colonias. Choso e Iguruma entrecerraron los ojos el uno al otro. Hasta... Choso se dio la vuelta y empezó a correr. Voy por ti Yuhi. Iguruma parpadeó y tenía una expresión de sorpresa en su rostro, pero aún así lo persiguió. El juez dictó sentencia de muerte, por lo que debe ejecutar la sentencia. Choso es consciente de la presencia de su cuna dentro de Yuhi y Tadori. Sin embargo, quiere evitar perder el tiempo y no ayudar cuando puede. Incluso con su técnica confiscada, a Choso no le importaba. Todo lo que quería era garantizar la seguridad de Yuhi. Naoiro, uff, ¿por qué soy yo quien entrega el equipaje? Aunque son bastante ingrávidos, volar con dos personas es molesto. Escena retrospectiva Gojo habló con una sonrisa. Yo revisaré a los demás mientras tú dejas a esos dos. Respondo al instante. Espera. Aplaudir. Él desapareció. Fin del flashback supongo que es el resultado de hacer votos vinculantes. No me arrepiento ya que tener a Choso como aliado es una gran adición a nuestras fuerzas en lugar de que se convierta en un problema para los demás. MMMM, ese es Akadi. Mirando hacia abajo, veo a un hombre sin camisa con cabello rubio parado encima de otros dos. Parece que Akari se encargó de hacer Rocky y Reggie. Con Hackpot, no tenían ninguna posibilidad. En fin, ¿dónde está Choso? Lo he rastreado, así que no será tan difícil localizarlo. Mis ojos se abrieron cuando sentí dónde estaba. ¿Por qué corre? Empecé a flotar hacia él. Después de dirigirme hacia su ubicación, escucho un sonido distante. ¡Juohiji! Sí, suena como Choso. Supongo que se enteró de la adición de reglas, que permite a los jugadores cambiar de colonia. Bueno, es hora de cumplir mi parte del trato para poder volver a buscar Ken Haku. Sin embargo, noto a alguien más. Y Guruma y Romi corriendo tras él. No sólo eso, sino que también lleva consigo la espada del verdugo. Por supuesto, Choso recibiría la pena de muerte debido a sus acciones en el pasado. No puedo permitir que Choso muera todavía. Por lo general, me preocuparía la espada del verdugo, pero sólo funciona para el acusado debido a sus técnicas y funcionalidad para aplicar la pena adecuada. Estoy seguro de que Jugeman no le permitiría llevar la espada para ejecutar a otros ya que no habían sido juzgados por sus crímenes. Flotando hacia el suelo, aparezco frente a Choso con Uraume y Yugi en mis brazos. Yo sonrío. Oye, Choso. Tengo dos regalos para ti. Se detiene en seco pero sólo mira a Yugi. A Choso no podría importarle menos su raume en este momento. Sus ojos comenzaron a lagrimear mientras caminaba lentamente hacia Yugi. Agarrar. Solté a Yugi mientras Choso lo abrazaba. Lloró en silencio cuando finalmente pudo ver al hermano sin rostro que había estado buscando. Choso habló. Lamento mucho no poder estar ahí para ti, Yugi. Te he fallado como hermano mayor. Su agarre sobre Yugi se hizo más fuerte y se quedó quieto, abrazando a su hermano perdido hacía mucho tiempo. Y Gurma llegó y corrió hacia Choso. Bam. Le di un punretazo, pero no lo suficientemente fuerte como para matarlo. Dale algo despacio al hombre. La espada de su verdugo desapareció cuando quedó inconsciente, devolviendo la técnica maldita de Choso. Los ojos de Yugi se abrieron lentamente. Choso lo miró a los ojos mientras Yugi le devolvía la mirada. Yugi habló. Mátame. Capítulo 93. Yugi Itadori. Hace 8 años. Yugi Itadori. Al abrir los ojos, me despierto y veo un techo gris oscuro. A mi izquierda veo una pequeña ventana en lo alto de la pared. ¿Dónde estoy? ¿Un derecho? Mis ojos se abrieron cuando vi barras que cubrían todo el costado, similares a una jaula. Entonces, me di cuenta de que estaba en una cama delgada sin almohada en lugar de acostado en el duro suelo. ¿Qué tipo de lugar es este? Mientras me siento, trato de procesar mis pensamientos para entender cómo terminé en este lugar. Reflexiono por un momento. MMM. ¿Qué pasó antes de esto? Mis recuerdos me golpean. Las lágrimas comienzan a correr por mi rostro cuando me doy cuenta de lo que pasó antes. Comencé a respirar rápidamente y mis ojos se abrieron como platos. Inhalar. Exhalar. Inhalar. Exhalar. Abuelo. No no no, eso no pudo haber sucedido. Estábamos cenando y entonces, una mujer de pelo blanco. Sangre. Hielo. Abuelo. Paso. 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 Escucho pasos acercándose lentamente. Mi corazón se acelera cuando empiezo a entrar en pánico. Necesito salir de aquí. ¿Pero cómo? No puedo atravesar el metal y la ventana es demasiado alta. Piensa, tiene que haber algo. Paso. La mujer que mató al abuelo dobla la esquina y se limita a mirar. No supe cuánto tiempo pasó, pero me pareció una eternidad. Ella suspira. El barco hace ruido. Hablo, aunque sea apenas. ¿P? ¿Por qué estoy aquí y por qué mataste al abuelo? Sin embargo, ella me ignora y camina hacia una mesa de metal con un montón de objetos repugnantes al azar. Se pone un dedo en la barbilla y habla sola. HMM, tendrá que estar listo temprano para que podamos acelerar los juegos de selección, por lo que lo primero es aumentar su tolerancia y desbloquear la energía maldita, ah, este funcionará. La dama toma una cosa negra extraña y seca que parece una gran pasa y comienza a caminar hacia la jaula. Instintivamente, me deslizo hacia atrás pero encuentro mi espalda contra una pared. Arroyo. Ella abre la puerta, pero ni siquiera pienso en correr ya que ella podría matarme cuando quiera. Paso. 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 Ella se detiene a un pie de distancia de mí. Las lágrimas comienzan a brotar mientras se agacha. Agarrar. Me agarra del pelo para levantarme la cara. La miro a los ojos con expresión horrorizada. ¿Por qué? Ella todavía me ignora. Levantando el objeto frente a mí, ella habla. Es hora de empezar. MPH. Trago. Mete el objeto en la boca y sigue empujando hasta que lo trago. Sabe horrible. Tos. Tos. La señora da un paso atrás y puedo respirar de nuevo. Mientras me veo confundido, siento algo. Budum. Siento los latidos de mi corazón. Las lágrimas corren por mi rostro. Aaaaaa. Duele. 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 Todo mi cuerpo se siente. Ble. Vomito, pero el objeto no sale. La señora habla. Qué desagradable. Pensar que vas a ser su recipiente. Mirando hacia arriba, ella me mira con una expresión de disgusto en su rostro. Al segundo siguiente, su disgusto se convirtió en una sonrisa. Esto tomará un rato. Mamá, cualquiera. Ayúdame. Presente. Tokio número 1. Colonia. Mátame. Choso se congeló cuando Yugi, con los ojos muertos, lo miró fijamente sin emoción. En esta línea de tiempo, Yugi nunca recibió un discurso de su abuelo. Después de quedar atrapado, obligado a ser un recipiente y cometer genocidio en una colonia entera, Yugi no tenía ganas de vivir. Se convirtió en todo lo que quería Nuraume, Kenhaku y su cuna. Una herramienta. Una cosa. Un barco. Uraume aseguró que su único propósito en la vida era convertirse en un recipiente para Ryomen su cuna. Mientras Yugi decía esas palabras, Naohiro y Choso guardaron silencio. Nadie, ni siquiera Naohiro, esperaba que el ex protagonista perdiera las ganas de vivir. Choso parecía desconsolado. Yugi. El rostro de Yugi estaba muerto. Ya no me importa. Eso hizo que el control de Choso sobre Yugi se hiciera más fuerte. Naohiro se acercó a Uraume. Agarrar. Habló mientras la agarraba del pelo y la levantaba. ¿Qué le hiciste? Uraume, con el rostro ensangrentado, lo miró a los ojos. Fros. Intentó escupirle en la cara, pero él se apartó del camino. Bam. Le golpeó la cara contra el cemento. Naohiro se levantó. Choso, haz lo que quieras. Ella no parece hablar, así que me voy a reunir con todos. Choso guardó silencio mientras miraba hacia Uraume, Yugi inmóvil pero despierto. Kogane habló. Sin embargo, no era su voz normal. Has crecido muy bien, Yugi. Una pizca de vida apareció en sus ojos. Mamá. La voz continuó. No te preocupes, hija mía, ya casi terminas. Naohiro entrecerró los ojos. Terminaste de esconderte, Kenhaku. El Kogane, controlado por Kenhaku, habló. ¿Quieres saber algo, Naohiro? Termine. Realicé innumerables experimentos, encontré el ser que desafía las reglas del mundo y creé la batalla real de hechiceros definitiva. Los brujos más fuertes de la historia han muerto y ahora voy a terminar con todo. Zas. Gojo apareció de la nada, sosteniendo a Akari y Maki. Buf. Los dejó caer al suelo. Gojo comenzó a estirarse, ignorando las quejas de los dos. ¿Es la hora del jefe final? Maki y Akari sudaron y pensaron para sí mismos. ¿Él acaba de luchar contra su cuna? Naohiro levantó una ceja. Sí, solo tengo que dejar que el hombre termine su monólogo antagonista del anime. Al tipo le gusta ladrar. Paso. Gojo y Naohiro notaron que alguien entró en la barrera de la colonia número uno de Tokio. Naohiro habló antes de que Gojo se teletransportara. Espera, si él muere, la fusión va a comenzar. Gojo reflexionó por un momento. ¿Esa cosa de Tengen de la que hablaste? Naohiro se cruzó de brazos. No estoy seguro de qué es exactamente, pero será un problema. Oye, tu cerebro está bien. Gojo sonrió mientras se crujía el cuello. Sí, preferiría no hacerlo, pero si no hubiera actualizado mi técnica a tiempo, esa flecha de fuego podría haber sido aún peor. Naohiro gimió al notar algo. Guaj. Pensé que fue Kenhaku quien entró en la barrera. Este tipo no. Vete Z. Un rayo surge de la nada. Auge. Golpea a Naohiro. El humo se disipa para ver un fino rastro de sangre bajando por un lado de su cabeza. Tintinar. Naohiro sonrió. Entonces, tú debes ser el granjero. Aparece un hombre con un bastón y una amplia sonrisa. Entonces, debes ser Naohiro Zenin. En lugar de considerar la idea de una pelea, Naohiro se volvió hacia Maki. Él le dedicó una sonrisa con los ojos cerrados. Maki. Espada. Sin perder el ritmo, arrojó su katana de alma dividida hacia Naohiro. Agarrar. Gojo bostezó cuando Naohiro apuntó a Casimo. Vete Z. Casimo gritó mientras queda cubierto de electricidad. Bestia mítica ámbar. Saltó hacia Naohiro. Rebanada. Casimo habló. Eh? Lo cortaron por la mitad. Kogane habló. Has ganado 75 puntos. Ahora que todos los hechiceros encarnados despertados para los juegos de selección están muertos, la fusión comenzará. Los ojos de todos se abrieron ya que no comenzó con la muerte de Kenhaku. Sabía que Casimo haría que lo mataran. Sabía que los hechiceros encarnados del Cooling Game iban a ser asesinados. Sabía que su cuna perdería. Ahora, la fusión iba a comenzar porque Casimo no podía quedarse en el campo. De repente, el cielo se oscureció, o mejor dicho, se formó una barrera. Fyush. Choso se sorprendió cuando Yuhi se teletransportó fuera de sus brazos. Akari fue el primero en hablar. Suspiro. Me prepararé entonces. Expansión del dominio. Apuesta a muerte inactiva. Murmuró Naohiro. Mascullar. Y me llaman comerciante de dominios. Contrariamente a lo esperado, el dominio de Akari desapareció tan pronto como se formó. Fue entonces cuando todos se dieron cuenta de que no estaban en una barrera normal. Fue una expansión de dominio. Capítulo 94. Choso. Colonia de Tokio número 1. Patada. Una persona recibe patadas en la cara cuando cae de rodillas. Salpicar. La sangre sale volando. Bam. Grieta. Un puño rojo endurecido aplasta la nariz de la persona. Chapoteo. La sangre corría por sus rostros mientras un charco de sangre los rodeaba. La persona golpeada murmuró. Maestro Sukuna. Maestro Sukuna. No tenían voluntad de defenderse y se acostaron, sin importarles que el hombre la golpeara. Gritó Choso. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Bam. Salpicar. Los ojos de Uraume comenzaron a cerrarse. Buf. Ella se plantó de cara en el suelo. Uraume dejó de moverse. Poco a poco fue perdiendo el color de sus ojos. Ella no se defendió. Ella no usó la técnica de maldición inversa. Uraume finalmente había muerto. Choso cayó de rodillas. Suspiró. Suspiró. Sus manos cayeron al suelo. Las lágrimas comenzaron a aparecer en el rostro de Choso. Ah. Choso no quería nada más que proteger a sus hermanos. Ya era bastante malo que no pudiera encontrarlo durante todos estos años. Tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Yuhi. Mátame. Choso se sintió destruido. No le importaba haber perdido contra Uraume en las tumbas. Después del ataque a Naoiro, no le importaba Noritos y Kamo ya que pudo proteger a sus hermanos después de que fueron utilizados como rehenes. Fracasó como hermano mayor. Después de permanecer así por unos minutos, que le parecieron horas, se levantó y comenzó a caminar hacia Naoiro y Gojo. Gojo terminó teletransportando a Choso e Guruma a pesar de que no le importaban mucho ya que habrían obstruido la pelea con su cuna. Choso se acercó y notó algo extraño. Con cuatro brazos y ojos, cabello blanco y una segunda boca, Yuhi con Gojo está cerca de Naoiro mientras se agarra de su pierna con los ojos cerrados. Gojo habló. Choso, no. Choso asintió y respiró hondo. Inhalar. Exhalar. ¿Yuhi está bien? Gojo suspiró. Suspiró. No estoy seguro, pero Naoiro está dentro del dominio interno, tratando de sacar a Tengen y su cuna del cuerpo del niño. Choso se acercó. Agarrar. Abrazó a Tengen, que estaba en el cuerpo de su hermano. Gojo no lo detuvo mientras Choso permanecía allí abrazando a Yuhi en silencio. Yuhi no conocía a Choso, pero para Choso, sentía como si hubiera conocido a Yuhi de toda la vida. Dominio interno. Naoiro Puff. Yo hablo. Yo diría que te lo mereces ya que eres la causa de esta mierda, pero tus barreras son necesarias por mucho que quiera darte una paliza. Ella no responde. Tendré que desatarla antes de sacarla de aquí. Pero lo primero que tengo que cuidar. Grieta. Maricón. Aplasto los últimos restos del alma de su cuna golpeándome cabeza con mi pie derecho. Mis ojos se estrechan ante el polvo que alguna vez fue el rey de las maldiciones. Quédate muerta, cucaracha. Con eso, ya no queda ninguna parte de su cuna en el mundo. Su cuna está muerto. Kenhaku está muerto. Probablemente Uraume esté muerto. Cuando estuvo en mi dominio simple, miré a Choso. No estaba contento después de que Yuhi fuera teletransportado fuera de su alcance. Al recordar los acontecimientos recientes, me he dado cuenta de algo. Lo he hecho. Todo debería haber terminado, entonces ¿por qué me siento insatisfecho? Lo único que queda es lidiar con Tengen y Yuhi. Lo que sea, lo resolveré más tarde. Ahora que su cuna ha terminado, trabajaré con Yuhi porque si puede recuperar el control, podría ayudar con Tengen. El único problema es que en este momento es como Megumi de la otra línea temporal. No tiene ganas de vivir, entonces ¿por qué se molestaría envolver a su cuerpo? Nunca he sido bueno hablando sin Jutsu, así que esto va a ser difícil. Acercándome al acurrucado Yuhi, extiendo mi mano. Palmadita. Yo hablo. Niño, es hora de despertar. No se movió, sino que se tensó el rizo y habló. He terminado. Me froto la nuca. Mira, tienes un hermano ahí fuera que realmente se preocupa por ti, así que levántate. He tratado con su cuna Yuraume. Empezó a temblar pero no respondió. Maldita sea, no tengo nada que ofrecer para que se levante. A él no le importamos ni yo ni Choso. Lo agarré del hombro para levantarlo, pero habló lentamente. ¿Sabes cuánto tiempo he querido ayuda? ¿Por lo que he pasado? Soltándome, me senté a su lado. Sé por lo que has pasado, pero no puedo identificarme. Acercó la cabeza a las rodillas. Todos los que me rodean me utilizan. La única razón por la que estás haciendo esto es para utilizarme. Yo suspiro. Tienes razón. Necesito que liberes a Tengen para evitar que los espíritus malditos causen el caos, pero tan pronto como lo hagas, te dejaré en paz. Empezó a llorar. Me sentí impotente cuando los recuerdos de miles de personas muriéndose me vinieron a la cabeza. ¿Sabes cuántas personas he matado? Soy responsable de la muerte de dos mil novecientos cincuenta y uno personas. Conté cada uno de ellos una vez que los recuerdos regresaron a mí. Incluso si no valieran ningún punto, los maté a todos. ¿Qué puedo hacer para recuperar a este niño? HMM, ese ángulo podría funcionar. Me recuesto. ¿Quieres saber algo, chico? Él no responde. Mis ojos se cierran. En una línea de tiempo diferente, hiciste lo mismo. Su cuna se apoderó de tu cuerpo y mató a miles en Shibuya, y adivinen qué. Su cabeza se volvió lentamente hacia mí. Continúo. Te levantaste e hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para compensarlo. Cada vez que caías, te levantabas más fuerte. Sé que no eres la misma persona, pero puedes serlo. Lentamente, se movió para mirarme a los ojos. Nunca podré ser esa persona. Le devuelvo la mirada. Tal vez, tal vez no, pero no tienes que pasar por más de esa mierda. Tienes hermanos en el mundo hichoso, tu hermano mayor, ha estado buscando, intentando proteger a su hermano menor. Aprieta los dientes. He querido ayuda durante mucho tiempo, pero nunca llegó. Miro el infinito cielo negro. Escucha. Mis ojos se abrieron. Alguien está tocando a Yugi. Si bien no puedo ver el exterior, puedo sentir cuando la gente interactúa con él. Yugi inclina su cabeza hacia un lado mientras agarro el alma de la persona sincronizada con él. Desafortunadamente, no puedo arrastrar a la gente a la fuerza al dominio interior de otra persona, pero puedo ver sus almas. Ah, es choso. Por supuesto, se aferra a Yugi. Yo sonrío. Yugi, déjame mostrarte lo que tu hermano mayor piensa de ti. Él levanta una ceja. ¿Eh? Extraigo parte de la información del alma de Choso dentro del dominio interno. Guau. El área se vuelve blanca. Yugi se levanta mientras se cubre los ojos de la luz brillante que sale de la nada. La luz se aclara hacia un pequeño bosque. Abre mucho los ojos al ver una mesa con comida rodeada de criaturas monstruosas y un hombre con dos moños. La zona es hermosa. Un pequeño indicio de vida vuelve a sus ojos cuando ve otra versión de sí mismo en la mesa, sonriendo, comiendo con las criaturas. Goteo. Yugi habló mientras una lágrima caía de su rostro. ¿Cuándo fue la última vez que sonreí? La otra versión de Yugi habló mientras recogía los espaguetis con su tenedor y comenzaba a moverlos hacia Choso. Oye hermano, di a masticar. Mientras Choso comía los espaguetis, empezó a llorar con una amplia sonrisa. Habló. Han pasado años y nunca tuve la oportunidad de llamarte mi hermano cara a cara. Yugi habló. ¿Ese soy yo? Yo sonrío. Así te ve tu hermano Choso. No importa lo que hayas pasado, él quería encontrarte, protegerte, llamarte su hermano. Paso. 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 Yugi se acercó a su otro yo, que no podía imaginar que fuera él, y lo miró fijamente. Su cabeza cayó. Si tan solo pudiera ser así. Me frotó la frente. Muy bien, vamos a sacarte de aquí. Choso todavía necesita verte. Se volvió hacia mí. P. Agarrar. Levanto a Yugi por la parte de atrás de su camisa. Ivan. Parpadeó antes de sacudir la cabeza. Guau. Aparecemos de nuevo en el vacío que es su dominio interior. Me giro hacia el enorme muro de concreto contengen atado a él. Crujiendo mi cuello, suspiro. Suspiro. Nos vemos en un rato, abuelita. Lo siguiente que sé es que me despierto en el suelo. Gojo sonrió. Buenos días dormilón. Le devolví la sonrisa. Saberó todo. Mirando a Tenkuna, o más bien a Yugi, notó que su cuerpo lentamente vuelve a la normalidad, aparte del cabello blanco. Las características adicionales de su cuna abandonaron su cuerpo. Los ojos de Choso se abren cuando nota que Yugi comienza a moverse. Los propios ojos de Yugi se abren. Tiene una pequeña sonrisa. Hey. Hermano. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del Rango Humilde. También a los miembros de Rango Humilde Plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los Rango Humilde Premium? Jaime López, Chuchas 2.0, Ricardo, y el Banana 4K. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la elite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Amino Senpai, y Rubén Pizzano. Nuestros únicos e inigualables miembros del Rango Soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!